¿Cómo fue la situación? Lautaro, ¿cómo fue la situación con esta señora? Vos estabas viajando en el Roca, como lo hacés todos los días, en el Ramal Corn, vos dónde te subís y contanos, esta señora estaba con su chiquita y qué fue lo que pasó, ¿cómo lo escuchaste? Yo me tomo el tren en Longchamp a las 19 horas, 19.15 aproximadamente, llego a la estación de drogue, a donde se sube esta señora, con su nietita, supongo yo, por la edad de ambas personas, y yo iba sentado con mi ropa que subí en el posteo, el asiento al lado estaba vacío, y la chica, la nena, viene a sentarse y la señora se lo impide agarrándola de la mano y le dice lo que ya vieron todos en el poste, ¿cómo te vas a sentar con el sevillero? Claro. ¿Y la nena qué hizo? ¿Y vos qué hiciste? ¿Y la gente que pudo escucharlo también? La gente, yo creo que como el argentino, siempre vea las cosas, no lo vemos, siempre hacemos oídos sordos y la vista ciega. La nena no hizo otra cosa que seguir al adulto, yo creo que esa nena aprendió del adulto y espero no haya aprendido esa mala conducta, y la siguió. Yo, lejos de mirarla, no respondí ni nada, porque no soy de ponerme a discutir ni nada de eso. Me puse los auriculares y seguí viaje a mi trabajo. Pero te quedaste pensando. Me quedé pensando hasta que llegué al trabajo, sí, se lo conté a mi compañera. Me pareció una, vulgarmente decir, una tontería, ¿no? El prejuicio que hizo otra señora, pero cuando llegué a mi trabajo, mi compañera me habló, me dijo tal, tal cosa, y ahí fue que decidí decirle que me saque las dos fotos y postearla el siguiente día. Y esto es contundente, tu mensaje en el que escribís ahí en este posteo de Facebook. Lo dice al final. Señora, ojalá nunca necesite de mí, porque para su fortuna la voy a ayudar. Traiga la ropa que traiga. Muy bien, muy bien. Súper contundente. Tres palabras para que la gente entienda todo. Tres palabras que no las pensé mucho tampoco, porque estaba tomando mate con mi mamá en la cama, porque yo llego y desayuno con ella. Sí. Así que mucho no lo pensé y tampoco pensé en tener tanta repercusión, ¿no? ¿Vos trabajás todas las noches? Yo trabajo noche por medio. Hago el turno de 20 a 06 horas. ¿Sabés que nosotros recién nos referíamos a una mención tan desagradable porque ya de por sí el tratar a alguien de villero implica que la gente que vive en las villas tenga alguna situación inferior para con el resto de los habitantes y no significa ningún insulto ser villero? Entonces ya de por sí está mal la calificación que utilizó esa señora. Sí, la calificación y yo creo que si esa nena aprendió eso, la verdad es lamentable, ¿no? Que un adulto tenga que escuchar eso a la criatura. Obviamente... Un villero, o sea, sea un villero, no lo sea, sea un empresario, sea un enfermero, lo que sea, no. La verdad que por usar una simple ropa deportiva, viajar como, el prejuicio está muy demás. Tal cual. Lautaro, ¿cuántos años tenés y hace cuándo entraste a este hospital de Bellanera? Tengo 22 años y estoy hace un año y monedas ejerciendo en este lugar. ¿Y costó prepararse? Digo, ¿cuántas horas no dedicadas a esta profesión que elegiste? Y fueron tres años de carrera y el último en Cruz Roja, y el último año fue en simultáneo en Cruz Roja y en Favaloro, que es un posgrado de Hemodinamio. Y la verdad es que sí, que lleva tiempo, lleva mucho tiempo de estudio y varios fines de semana has perdido que a la edad de 18, 19, 20 años que yo estaba estudiando, uno quiere salir a fin de semana, se pierden un montón de cosas con amigos. Y sí, sí, he sacrificado, como toda profesión, como todo estudio. Bueno, sos un ejemplo para muchos, ¿eh? Porque estamos hablando de una generación niní que de pronto puede tener tu edad, que no estudia ni trabaja, y vos estudiás, trabajás, te rompes el lomo trabajando todas las noches, llegás a la mañana, desayunás con tu mamá. Bueno, contanos un poco cómo es tu día a día, ¿no? Y yo llego a las... te cuento de que llego a la mañana, porque es cuando vengo cansado de trabajar, mi mamá me espera en su casa, siempre con el mate. Ese día, sinceramente, lo duermo prácticamente todo. Llego siete y media a mi casa más o menos, duermo hasta la tarde, no sé, 16, 18 horas. Me levanto, hago alguna que otra cosa, me vuelvo a dormir, me levanto al otro día, ya listo para venir a trabajar, obviando las cosas que hacemos matutinamente con mi mamá, ¿no? Salir a comprar, esas cosas. Al siguiente día, 18 horas, yo salgo a mi casa, a las 19 me tomo el tren para las 20 tratar de tomar la guardia. Excelente. Lautaro, ¿vos vivís con tu mamá, sos sostén de hogar junto a tu mamá? Yo vivo, sí, yo vivo con mi mamá y mi papá, y sí, trabajamos mi papá y yo, mi mamá está más de casa. Y aportás para tu familia, la plata la podés tener algún ahorrito, pensás seguir... A ver, contanos un poco, con tanto esfuerzo, ¿no? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Primeramente, quiero seguir en enfermería. Me dijeron muchos que sí a medicina, pero a mí es la profesión que me apasiona, la enfermería. Quiero ser licenciado y futuramente poder trabajar en... Le digo mi sueño, mi sueño es trabajar en Favaloro. Porque es el centro cardiovascular que a mí me educó y yo hice un año de prácticas y me pareció totalmente una locura. Y la verdad es que mi sueño es trabajar algún día ahí como licenciado y con alguna especialización en cardiología, ¿no? Y en tu día a día, ¿cómo lo estás llevando respecto a las necesidades de tu papá, de tu mamá? Vos y tu papá son los que mantienen el hogar. Sí, 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 mi papá es un laburador de toda la vida, él siempre me bancó la carrera, gracias a Dios. Bien. Mi mamá siempre apoyándome, mi familia constante, y sí, somos el sostén de la familia de los dos. Qué brillante. Él se va a las 5 de la mañana a trabajar, y luego a las 20, 30 y... Sí. Y esta señora, ¿ya la habías visto alguna vez? ¿Viste? Porque cuando uno viaja todos los días en el mismo transporte público, uno va reconociendo caras, ¿no? Uno sabe que... Me cruzas, sí. Sabés que en cierta parada se sube una persona, se baja en la otra. Digo, ¿te la habías cruzado alguna vez? Y si te la volvés a cruzar, ¿qué le dirías? La verdad es que no, nunca la había cruzado, y yo creo que ella sí ahora me va a cruzar de ahora en más, y me gustaría que ella me hablase, porque yo, sinceramente, no recuerdo mucho su cara. Y nada, le diría que fue un prejuicio injusto, que no se le hace a ninguna persona, sea un villero, como decía, sea un profesional, de lo que sea, no se hace. Y no sé si disculpas, pero aceptaría un arrepentimiento por lo que dijo, ¿no? Mirá. Lautaro, Bueno, tal vez no todos estamos en conocimiento de todo lo que hace un enfermero, a veces los enfermeros saben más que los médicos, están en el día a día de los pacientes, tienen una calidez impresionante, y me pongo un segundo en tu lugar, ¿no? Y la paradoja de, digamos, recibir una discriminación de una persona que te juzga por tu aspecto, juzgándote mal, porque te dice villero y ser villero, no ser villero, como vos decís, no tiene absolutamente... Que no hay que ver. No es despectivo, vivir en una villa no te hace menos que nadie, pero al margen de eso, me imagino todo lo que habrá pasado por tu cabeza, ¿no? Vos que estás atendiendo a enfermos, gente que está luchando por su vida, y de pronto subirte a un transporte público y que una señora con salud le dé ese mensaje a su hija. Sí, la verdad que es lamentable, primero porque yo trabajo con gente de esa edad y yo soy una persona muy cálida. Claro. No, no tengo prejuicio alguno, sea adulto, sea menor, sea villero, que tampoco es injusto serlo. Ahí, ¿cuál? No, no, no escucho, me parece. Ahí, está saliendo perfecto. Nosotros te escuchamos. Ah, ¿te puedo pedir que me repitas la pregunta? No, no. No, simplemente eso, ¿no? Lo que habrá pasado por tu cabeza. Vos estar salvando, no te digo salvando vidas, pero atendiendo gente convaleciente y de pronto de arriba que te cae una discriminación de ese tamaño. Sí, es increíble. Es increíble que una persona que pueda necesitar de tu ayuda venga y te discrimine de esa manera. La verdad que al principio no lo vi así, pero pensándolo bien, tenés razón, una persona con salud discriminándome a mí. Lautaro, querido, vos sabés que don René Favaloro, don René Favaloro, se crió básicamente en el barrio El Mondongo. En el barrio El Mondongo. Sí. Y eso le sirvió a él, pero muchísimo a don René Favaloro, para tener esa sensibilidad para con el paciente. Y entendemos que vos tenés una sensibilidad especial, tenés una empatía. Y de hecho ahora están llamando de la Fundación Favaloro, no te puedo decir nada más. Lo que te puedo decir es que están viéndote en estos momentos, en la Fundación Favaloro, te están viendo en este lugar que creó un orgullo argentino y te están viendo con mucho orgullo. No puedo decir nada más, porque será una cuestión que tengan que hablar ustedes. Pero inspirate mucho en don René Favaloro. Él decía, la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Y tu pasión con humanismo merece ser ejercida. Dieguito y Lore, no sé si quieren decirle algo más. Contestó con altura, tres palabras muy simples y nos dejó un mensaje muy grande a todos. ¿Qué esperemos? Que esta señora que te discriminó y que esta chiquita, puedan entender realmente cómo es la vida y cómo uno debe manejarse. Y se nota que vos ya lo entendiste. Lautaro, un abrazo grande y no paramos hasta verte cumplir tu sueño. Muchísimas gracias por la ayuda en los medios para viralizar un poquito más esto y espero que sirva de ayuda para alguien. Un abrazo grande. Y nada, Favaloro lucharé por mis estudios para llegar ahí algún día.